amigos que tal están espero que muy bien sean bienvenidos a un vídeo más de mi serie croft 2023 como muchos de ustedes saben es mi segunda incursión en croft y traje un material magnífico en esta ocasión les traigo una raza alemana una raza bastante diferente a las razas alemanas típicas y quiero decir típicas como el gran es el boxer el doberman etcétera que son las razas de trabajo alemanas por excelencia pero este también es un perro guardián y es el león berger una raza que se crió pensando en que tuviera la apariencia de un león porque porque la persona que la empezó a crear vivía en una ciudad donde el león era el protagonista del escudo de la ciudad era quien estaba en el escudo de la ciudad y bueno pues con algo de imaginación estos perros asemejan a un león verdad es una raza que el color debe de ser entre rojo arena leonado y casi casi que se prefiere que tengan las puntas negras es decir que sean sables a esta parte que está de mover es más bien roja sólida y ahora vamos a ver a estas dos perros moviendo de ida y vuelta al mismo tiempo y las vemos son perros rectangulares masivos con bastante hueso de cabezas grandes y básicamente eso sería las las características principales y esto es la conclusión de las hembras parece ser que la señora ya viene con una decisión y se queda con esta hembrita que aunque ahorita no lo vimos muy lucidora en el vídeo de la que viene a continuación de la raza es decir aquí ahí vemos ya alineado al macho con la hembra pero les decía en este vídeo se ve increíble ahí la vemos miren qué bonito está como le baja la espalda que armónica y es probable que sea la que representa a la raza unas horas después en el grupo los manda alrededor y efectivamente se queda con la perra amigos hasta siempre